Y abriendo oportunidades para los jóvenes, es como se debe encontrar una salida al problema de la inseguridad en el país, según el vicepresidente de Grupo Calleja, quien ve con preocupación la situación de violencia y el impacto que el problema tiene en la economía. Los que más están sufriendo son los alboreños con menos posibilidades, los jóvenes, que están buscando incorporarse a una vida productiva, pero la falta de oportunidades lastimosamente los hace girar la vista hacia la inmigración o hacia la calle, que es algo sumamente peligroso y por eso estamos convencidos que tenemos que trabajar de forma articulada para generar oportunidades, generar fuentes de empleo y capacitar y educar a nuestros jóvenes. El activo más importante que tiene este país es su gente, sin duda alguna. Gracias.